hola amigos y amigas qué tal cómo están sean todos muy pero que muy bienvenidos a un nuevo vídeo acá en la tierra 53 seguimos revisando las cartas de asesinato en el castillo de natria nos acercamos ya al final y en esta oportunidad revisaremos la que es al menos para mí mi clase favorita que es el brujo revisaremos entonces qué le trae la nueva expansión a la clase comenzamos con la primera carta que es sombras asfixiantes que por tres de maná es un hechizo de sombras interesante ahí cuando juegues o descartas esta carta destruye a un enemigo aleatorio vuelve de a poco al parecer la mecánica de descarte ya en el set esencial tenemos un par de cartas el esbirro legendario que vimos en la arena de rastacán y también está el caballero del mal diminuto que es un diablillo que va creciendo a medida que vas descartando cartas de tu mano el problema con esta carta es que al ser un esbirro aleatorio pierde un poco de potencial interesante que sea de las sombras ya que puede combinar con tamzin y puedas limpiar dos esbirros debido a que es un hechizo de sombras recuerda un poco al desastre torrencial que era este hechizo de cuatro de maná que se iba corrompiendo iba destruyendo también esbirros aleatorios pero es obviamente se tenía el potencial de escalada a destruir tres y ahí por mucho que fuera aleatorio tres esbirros ya era muy muy bueno así que esta carta no sé qué tanto puede haber juego al menos en el brujo actual siguiente carta esbirro legendario tenemos a lady vena oscura por cinco de maná es una tres seis con grito de batalla invoca dos sombras dos uno cada una obtiene un último aliento para lanzar tu último hechizo de las sombras aquí tenemos estas manifestaciones de las sombras dos uno esta carta es muy pero que muy buena esta carta entra muy bien en el perfil de brujo que se está jugando al menos a día de hoy que es el brujo de maldiciones porque es una carta muy fácil de poder combar y sacarle un potencial enorme imagina que tú juegas esta área de seis de maná que pega cuatro a toda la mesa y le da una maldición abisal al oponente tú después juegas lady vena oscura y estas dos sombras tendrán ese último aliento harán esa área y le darán maldiciones al oponente o sea podrás seguir escalando el daño de las maldiciones abisales o sea esta es una carta muy pero que muy buena sobre todo porque puedes controlarla para sacar el mayor potencial posible así que cartonazo esta lady vena oscura siguiente carta tenemos una bestia interesante para el brujo tenemos al sombranato por tres de maná es una tres tres último aliento reduce en tres cristales el coste del hechizo de las sombras de mayor coste de tu humano una carta interesante bastante sencilla tanto a nivel de números como por su último aliento fácil de combar ya que cualquier hechizo que por muy barato que sea si es el de mayor coste si es de las sombras obviamente se va a reducir el problema es que en qué configuración o qué espacio le haces a esta carta para entrar simplemente para el hecho de combar o sea qué tanto te importa a ti reducir el coste de tus hechizos así que puede que en alguna configuración de renazal más allá de lo que vemos con maldiciones pudiese llegar a ver juego y también dependiendo de cómo van a ser los futuros hechizos de las sombras así que veremos vals de las sombras hechizo de sombras por cinco de maná invoca una sombra tres cinco con provocar si ha muerto un esbirro este turno invocas a otra interesante que dice a esbirro no necesariamente tiene que ser tuyo también puede ser del oponente y se activará el efecto de invocar estas dos sombras giratorias tres cinco con provocar espectacular ilustración y es una carta que está hecha principalmente para combar con el sombra nato cuando el sombra nato muera reducirá en tres cristales digamos que este es tu hechizo más caro lo dejará por dos cristales y esto invocará las dos sombras giratorias interesante carta pero el mayor atractivo obviamente es que esas sombras tengan provocar ya que te generará tiempo para que el oponente necesite lidiar con ellas para poder pasar a tu cara pero siento que alarga una partida que el brujo no necesita ya que a configuración actual al ser de las maldiciones lo que más necesitas es generar daño con esas maldiciones y el tiempo te lo van generando tus propios esbirros la maestra de mezclas la cocinera tus esbirros más encima están hechos para entrar y salir o sea los gritos de batalla y los últimos alientos son lo más importante porque te van a generar ese tiempo para tú ir progresando con el daño de maldiciones así que muy bonita la carta pero creo que queda al debe siguiente hechizo por 3 de maná manipulación de manuscritos mete en tu mazo copias de coste 1 de las cartas de tu mano y luego descarta tu mano o sea tomas tu mano la reduce todo a coste 1 cada carta la mete una copia ahí y se descarta todo el resto lo que te quedó en la mano lo que tengas en la mano se descarta carta que puede parecer bastante interesante pero que es sumamente perjudicial descartar tu mano es sumamente problemático porque te genera estar jugando netamente al top deck y a lo que te pueda dar tu poder de héroe entonces no es una carta donde yo le vea juego la verdad puede parecer interesante hoy la puede dejar cartas muy muy grandes a coste 1 pero no te deja con nada en la mano necesitas tener el control absoluto de la mesa para poder descartar eso tranquilamente y si ya tienes el control de la mesa es porque o ya ganaste o no necesitas jugar este tipo de carta entonces y lamentablemente no hay una carta esencial que yo la vería para que esto hubiera juego que sería el diablillo de malquesar que es un esbirro que está en salvaje que por 1 de maná es una 1-3 que cada vez que descartas una carta robas una ahí tendría un potencial brutal pero esta carta no le veo para nada juego además no tiene ni siquiera escuela así que ahí queda esta manipulación de manuscritos siguiente carta y la primera de la mecánica de diablillos son estos diablillos inminentes por 2 de maná hechizo de sombras siempre interesante y siempre importante que tenga sobre todo la escuela de sombras para combinar con tamzin roba una carta y este efecto se repite por cada diablillo que controles una de las nuevas mecánicas que se le dio al brujo en esta expansión es la mecánica de diablillos y para que esa mecánica triunfe o al menos vea juego esta carta es primordial esta es la base para que ese mazo llegue a jugarse los diablillos son demonios de brujo que son esbirros pequeños de bajo coste con estadísticas media bajas que están hechas para poblar la mesa entonces obviamente para jugar una especie de zo medio plaga obviamente llenarás la mesa muy rápido y te quedarás con pocas cartas en la mano y esto obviamente te va a recuperar toda esa cantidad de recursos porque si tienes la mesa muy poblada robarás hasta 7 cartas o sea esta es una carta pero esencial y un cartonazo pero limitado netamente a esa configuración de diablillos así que para la mazo diablillos esencial y espectacular para lo demás meh siguiente también para la mecánica de diablillos tenemos a la bibliotecaria alterada por 1 de maná es una 1-3 que tiene más 1 de ataque por cada diablillo que controles es una pasiva puede ir creciendo o bajando según como vaya tu mesa según los diablillos que tengas así que carta sencilla carta básica que necesita obviamente el arquetipo ya que en turno 2 y 3 puede transformarse en una amenaza de por lo menos 2-3 hasta 4 de fuerza así que bastante presión puede generar en los primeros turnos así que carta básica para que el mazo diablillos cor siguiente aquí tenemos la ubicación tenemos la biblioteca vil por 2 de maná dos usos que otorga más 1-1 a un esbirro amistoso este efecto se repite por cada diablillo que controles más carne para el mazo de diablillos obviamente como les comentaba los diablillos son esbirros muy pequeños y esta carta obviamente lo que va a hacer es generar una amenaza si tienes muy poblada la mesa puedes transformar un esbirro medio de 3-4 de fuerza a algo que pueda ser un 6-6 un 7-7 etc y generar bastante impacto bastante molestia para el oponente así que obviamente se va a jugar en el mazo de diablillos otro diablillo más aquí tenemos para el mazo diablillo travieso por 4 de maná una 3-3 que invoca una copia de este esbirro no, 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 no y con imbuir 3 recordemos que el imbuir es que si tienes esta carta en tu mano y mueren la cantidad de esbirros que indica de esbirros amistosos se activa el segundo efecto entonces esta carta por 4 de maná es una 3-3 que si estuviese imbuida invocaría 2 copias serían 3 esbirros en mesa 3-3 en este caso así que obviamente es un esbirro necesario para la configuración del mazo de diablillos ya que poblará la mesa al menos es una carta que por 4 de maná puede generar hasta 3 esbirros generar unas estadísticas de 9-9 por así decirlo ya que cada uno será 3-3 así que obviamente es otro recurso más para el mazo de diablillos última carta aquí tenemos el sospechoso de brujo que es Rafam el rey de los diablillos ya por el simple nombre podemos entender por dónde van los tiros por 6 de maná es una 6-6 que con grito de batalla resucita a 4 diablillos amistosos imbuir 5 bastante alto les otorga más 2 más 2 a tus diablillos a los que resucites y a los que ya tengas en la mesa al momento de jugar esto ahí tenemos al Rafam imbuido interesante ver a este personaje Rafam después del despertar de Galakron no pensaba que lo volveríamos a ver así que interesante ver que su destino terminó acá en Shadowlands obviamente es una carta pensada e ideada para el juego medio-alto de el mazo de diablillos ya que recuperar la mesa ya tendría 5 esbirros en mesa y si pudiste imbuirla que es cosa que como les digo es bastante sencilla para el mazo de diablillos al ser esbirros pequeñitos y fáciles de de tradear y que mueran fáciles de sacrificar puede haber juego en el mazo de diablillos si es que el mazo de diablillos finalmente termine de correr porque la diferencia que tienen los diablillos con por ejemplo los Murlocs ya que pensamos que son esbirros pequeños es que los Murlocs tienen mucha más cohesión entre ellos se potencian entre ellos y actualmente los diablillos no giran tanto en jugar y en potenciarse entre ellos están simplemente para plagar la mesa y el mejor diablillo que actualmente hay en el formato es el jefe de la banda de diablillos que es una 2-4 que con Rafan podría invocarlo al resucitarlo y dejarlo como una 4-6 el problema es que tú con Rafan puedes llegar a invocar diablillos que son estos 1-1 que invoca el propio jefe de la banda de diablillos que para qué vas a querer resucitarlo por mucho que sean 2 tengan más 2 más 2 que sean unas 3-3 para ese momento de la partida que es turno 6 o 5 con moneda tu oponente ya puede tener un área y limpiar toda la mesa y pasar directamente Rafan y ganarte la partida o sea hay todavía espacio para que este mazo pueda ver juego sobre todo con lo que podamos ver en el miniset pero a día de hoy la verdad es que la veo un poco al debe floja esta mecánica de diablillos así que eso amigos aquí revisamos entonces las 10 cartas de la clase interesante las dos mecánicas bastante particular la de los diablillos ya que es una nueva forma de introducir la zoo que es una forma clásica de jugar al brujo pero que todavía le falta un poco de potencial si tuviera que aventurarme por la mejor carta podría haber dicho los diablillos inminentes porque es un cartonazo tanto por su coste porque sea de las sombras y por su tremenda habilidad el único problema es que está limitado obviamente a la mecánica de diablillos así que entendiendo la forma en que se está jugando el brujo hoy y que a mi parecer se va a seguir jugando por un tiempo más Lady Venoscura es la carta de brujo de la expansión como les comentaba es una carta muy buena para poder controlar y generar combos y desencadenar una cantidad inconmensurable de maldiciones avisales para que escalen cada vez más que de verdad la mecánica de maldiciones avisales es muy buena muy divertida de jugar así que esta Lady Venoscura es el cartonazo del brujo para esta expansión así que eso queridos amigos espero que el video de hoy les haya gustado dejenle un like suscríbanse al canal ya queda muy poquito para el lanzamiento de la expansión así que no se pierdan el próximo video donde veremos la última clase que es el guerrero así que un fuerte abrazo y nos vemos en una próxima oportunidad chao chao y nos vemos y nos vemos y nos vemos Gracias.